En la Feria de la Construcción y el Hogar, que cada año realiza FENALCO Capítulo Tuluá en el Centro Comercial Tuluá La 14, funcionarios del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá tuvieron un stand en donde pudieron atender a la ciudadanía asistente al evento, explicándoles acerca de los proyectos que adelanta el instituto, la oferta de servicios y a los que pueden acceder. Tenemos dos de urbanización que se llaman Solare de Wallanday y la urbanización Terranova. Estamos liderando el proyecto de la nueva terminal de transportes, estamos manejando el Bicentenario Plaza y lo que es Torre del Río. Ha sido muy positiva porque la comodidad para poder ellos adquirir ya sea un lote para la base para su vivienda o inversión, entonces eso es muy positivo para la gente porque van a poder adquirir fácilmente y con comodidad estos lotes en estas urbanizaciones. El interés mostrado por los tulueños en los diferentes proyectos que ejecuta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá fue positivo, como quedó evidenciado en la cantidad de personas que se acercaban al stand del instituto. Ha habido mucha gente interesada, la verdad, hemos tomado mucha base de datos, buena información hemos dado y pues la verdad nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Precisamente la funcionaria de Infitulua explicó que quedan pocos lotes disponibles para la venta en la urbanización Terranova y en la urbanización Solares de Wallanday. En el Solares de Wallanday tenemos 33 lotes disponibles en lo que es la etapa 1 y 2, tenemos más o menos el 70% de la urbanización ya vendida, de la otra urbanización nos queda nada más un lote de Terranova. Gracias.